hola buenos días evalúe cada una de las siguientes integrales y tenemos la integral de 1 a 64 del cociente de 1 más la raíz cúbica de x y la raíz cuadrada de x de x eso para el tema de integrales indefinidas y el teorema del cambio neto la fórmula en rojo es la que vamos a utilizar la integral de x a la n de x voy a copiar la integral y esta integral la podemos ver como la integral de 1 a 64 de quien vean lo siguiente tenemos 1 y la raíz cúbica bueno voy a poner corchete la raíz cúbica la podemos ver como x a la un tercio si voy a cambiar paréntesis y x raíz de x perdón que está dividiendo la podemos subir al numerador con signo contrario la raíz de x la podemos ver como x a la un medio pero si la subimos al numerador quedaría como x a la menos un medio y eso está multiplicando a x ok entonces esto es la integral de 1 a 64 de quien si multiplicamos sería x elevado a la menos un medio más x a la un tercio por x a la un medio recuerden que los exponentes se suman y en ese caso obtenemos x elevado a la menos un sexto y esto está multiplicado por dx acá no entiendo por qué no se puso grande el paréntesis y podemos distribuir la integral sería la integral de 1 a 64 1 a 64 de x elevado a la menos un medio de x más la integral de 1 a 64 de x elevado a la menos un sexto entonces si aplicamos la fórmula eso sería quien sería x a la un medio más uno sería x a la un medio sobre un medio más la integral de x a la menos un sexto sería x a la un sexto más seis sextos sería x a la cinco sextos positivo dividido sobre cinco sextos si aplicamos medios por medios y extremos por extremos esto nos daría 2x a la un medio y eso lo vamos a evaluar de 1 a 64 entonces eso nos daría 2x a la un medio más 6 quintos de 64 a la 5 sextos menos vamos a abrir corchete evaluamos en 1 sería 2x a la un medio por 1 elevado a la cualquier exponente sería 1 sería 1 elevado a la un medio sería 1 más 6 quintos entonces vamos a dejarlo así y yo les digo que el resultado yo sé que la raíz cuadrada se representa como el exponente a la un medio entonces esto es 2 por 8 la raíz cuadrada de 64 me estoy refiriendo a ese producto a ese término sería 64 a la un medio es la raíz cuadrada de 64 sea 8 pero el siguiente es 64 a las cinco sextos pues yo obtuve el resultado con la calculadora y me dice que esto es 32 menos tenemos 2 lo que hay en el corchete más 6 quintos 2 enteros serían 10 quintos más 6 serían 16 quintos entonces esto es menos 16 quintos respetando el signo este ¿no? y eso que es 16 más 192 quintos menos 16 quintos según 16 quintos lo podemos ver como 80 quintos más 192 quintos menos 16 quintos ¿sí? entonces ya podemos sumar sería que 192 menos 16 más 80 eso es 256 quintos según mi calculadora ¿sí? y pues eso es todo espero y les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción voy a copiar esto para que el paréntesis se haga grande a ver ahí está esto era 1 más x a la 1 tercio por x a la menos 1 medio de x ahora sí se ve bien suscríbanse compartan comenten gracias por verme y nos vemos en un video muy pronto saludos